Bueno, pues buenos días a todos y, bueno, primero muchas gracias al Gobierno de Extremadura y a Rosina Gómez Baeza y Lucía de Barra por invitarnos a dialogar hoy aquí con vosotros. Bueno, pues hablando entre nosotras hemos pensado que lo mejor para plantear el diálogo sería hablar cada una en cuarto de hora para dejar un cuarto de hora también al final para plantear las preguntas y el diálogo también con el público, que yo creo que es lo interesante. Y, bueno, pues por mi parte yo creo que lo suyo y lo más interesante sería que os cuente un poco la historia de la colección Arte Contemporáneo a la que yo represento ahora mismo para luego, bueno, pues que la contextualizara un poco la época, los años 80, que es la época de su nacimiento y, bueno, pues luego también compararla con otros casos y posteriormente, bueno, pues terminar en el momento actual. Bueno, pues la colección Arte Contemporáneo además acaba de cumplir 25 años, acaba de cumplir un cuarto de siglo de lo que su actual presidente José ha llamado o ha calificado como un mecenazgo silencioso. Cuando surgió era un caso singular y aún hoy yo creo que sigue siendo un caso singular. Voy a empezar leyendo una frase escrita en el año 91 por Julián Trincado, que fue el primer presidente de la colección, que creo que resume perfectamente la razón de su creación. En dos pilares, decía Trincado, se ha basado fundamentalmente la razón de ser de la colección Arte Contemporáneo. Por un lado, retener en nuestros museos lo más significativo de la obra de vanguardia de los artistas españoles contemporáneos y de otro, garantizar la rigurosa selección de las obras artísticas que se adquirían. En 1987, una treintena de empresas españolas, alentadas por Julián Trincado, por aquel entonces presidente de Unión Fenosa y también con el apoyo en primera instancia del Banco Pastor, asumieron el compromiso de contribuir a la conservación y divulgación del patrimonio artístico español a través de la formación de una colección de arte contemporáneo. La colección fue creada y sostenida en sus tres primeros años, desde 1987 hasta 1990, por los miembros fundadores de la Asociación Amigos del Centro de Arte Reina Sofía. Y a finales de 1990, concretamente el 18 de septiembre, se constituyó la Asociación Colección Arte Contemporáneo, que asumió la responsabilidad en la continuación y gestión de la naciente colección. El hecho de constituir la Asociación se debió fundamentalmente a la convicción de que la colección era una realidad ya de tal magnitud que requería una personalidad jurídica propia, para de este modo poder desarrollar sus fines de forma satisfactoria. Los estatutos y la Junta Directiva han definido y articulado los deberes de los miembros de la Asociación como detalle a continuación. Se establece la unión de una veintena de empresas para crear una colección de arte contemporáneo español cuya integridad esté firmemente garantizada por sus estatutos. Es decir, si en algún momento hubiera algún problema con una de las empresas y necesitara, que hasta el momento no ha ocurrido, pues vender una obra, la propia Asociación tiene derecho de compra de esa obra previa a la venta a un tercero. Los miembros socios protectores realizan aportaciones económicas anuales para adquirir las obras de arte contemporáneo que se integran en la colección. La Junta Directiva aprueba la adquisición de estas y la selección la propone una comisión asesora. Las decisiones de la comisión de asesores se alcanzan siempre de mutuo acuerdo, basadas en un criterio no solo de calidad, sino también subrayando el criterio histórico del proyecto, en un intento recuperar el legado perdido dentro como fuera de España. De este modo, las obras se adquieren durante todo el año y al finalizar el año se distribuye su propiedad entre los miembros. Se puede, por lo tanto, concluir que todas las obras de la colección son propiedad de los miembros de forma individualizada y que estas son seleccionadas por un comité técnico y que su conservación y finalidad es la de una sola y armónica colección. Uno de los puntos fuertes de la colección y que ha redundado en una selección de obras coherente y unitaria es que este comité asesor ha tenido una estructura muy estable a lo largo del tiempo. Desde un primer momento, en el año 87, el comité estuvo formado por Antonio Bonet Correa, Simón Marchanfiz y Julián Gallego, que fue sustituido en el año 91 por Valeriano Bozal y este, a su vez, en el año 2003 por Eugenio Carmona. Asimismo, además, en el año 2003 se incorporó a la colección en calidad de coordinadora general de la colección, María Corral López Dóriga, cargo que fue desempeñado hasta ese momento por José Félix de Rivera. Es importante destacar la confianza que la colección ha depositado desde un primer momento en el comité, garantizando el alcance artístico de la misma a través del fundamentado prestigio académico de quienes la formaban o lo formaban en el comité. En cuanto a los criterios de selección de las obras, desde el principio la comisión asesora estableció que las adquisiciones se realizarían atendiendo no tanto a las grandes firmas como Picasso o Dalí o Juan Gris, que acapararían exclusivamente para sí todos los recursos, en beneficio de una colección más extensa y descriptiva del arte de España en el siglo XX y en el siglo XXI. En cualquier caso, se han realizado esfuerzos importantes para la adquisición de determinadas obras, como Julio González, Millares o Tapies, para lo cual se han unido empresas de un mismo grupo, por ejemplo, varias empresas dentro del grupo de Unión Fenosa, por tanto, de Unión Fenosa Gas Natural ahora. Por tanto, desde las primeras reuniones, el comité asesor y la junta directiva analizaron de forma conjunta al panorama del coleccionismo en España, remarcando tanto su debilitada presencia en los primeros años de la transición como el contenido de sus colecciones, donde había poca representación del arte contemporáneo español. A partir de estas conclusiones se limitó el marco de actuación que desde entonces ha caracterizado a la colección, basado en el mecenazgo y la protección del arte emergente realizado en nuestro país, así como en el rescate y puesta en valor de la historia de nuestras vanguardias. Como dato curioso, decir que las primeras obras que se compraron o que adquirió la colección fueron cinco óleos de Juan Manuel Díaz Caneja, comprados al propio pintor porque en ese momento no tenía galería. A modo de resumen, los criterios para la formación de la colección fueron los siguientes. Desde un inicio se decidió favorecer una colección extensa, por tanto, y descriptiva del arte contemporáneo español en lugar de primar la adquisición de obras de determinados artistas difícilmente accesibles. Un criterio principalmente histórico con obras de reconocida calidad y significado desde los orígenes de la renovación o vanguardia desde la segunda década del siglo XX. Un recorrido de la producción artística española y de aquellos artistas extranjeros que por determinadas circunstancias han estado estrechamente vinculados a nuestro país. Y desde el inicio se puso especial énfasis también en el periodo anterior a la guerra civil y posterior a ésta hasta el año 1957. La formación de la colección está, por tanto, determinada por un criterio histórico que permite el seguimiento de los principales artistas y tendencias del arte español de los siglos XX y XXI. Desde los primeros años se cimentaron tres vías de desarrollo que han definido también el perfil distintivo de la colección arte contemporánea. En primer lugar, la colección da cuenta del discurrito de los movimientos y tendencias artísticas de la primera mitad del siglo XX que abordaron la renovación de los lenguajes artísticos a través del encuentro de influencias muy variadas entre tradición y modernidad. Y en segundo lugar, la colección puso especial énfasis en reconstruir el arte de después de la guerra desde un punto de vista global que abarca tanto el arte producido en nuestro país como en el exilio. Esta lectura se hizo posible establecer lazos y poéticas más allá del lugar de producción. Permitía además situar a la siguiente generación que con artistas como el grupo El Paso o Teiza o Tapies alcanzaron el reconocimiento internacional, constituyendo uno de los momentos más brillantes del arte español de la posguerra. Esto ha permitido que actualmente hayamos presentado en cinco salas del Museo Patio Herreriano y con más de 130 obras la exposición Experiencias y de la Modernidad Arte Español 1916-1956 que aprovecho para recomendar a todos que vengáis a Valladolid a verla porque es un completo recorrido de la diversidad y complejidad de la primera modernidad en España. Hemos completado además con dos salas más con lo que ocurrió a partir del año 57, con este grupo El Paso, el grupo Astratto de Cuenca, la Extracción Geométrica, con el equipo 57, Oteiza, etc. Por último, la colección ha hecho también una apuesta fuerte por la adquisición de artistas españoles actuales y de artistas extranjeros estrechamente vinculados a nuestro país. A día de hoy la colección Arte Conde por año tiene 1.137 obras, entre esculturas, pinturas, vídeos, instalaciones, fotografías y obras sobre papel, donde aparecen representantes la mayor parte de los artistas españoles de los siglos XX y XXI y donde destaca con claridad también el fondo Ángel Ferrán, formado por 34 esculturas, tenemos también 406 dibujos y el legado o el archivo documental de este importante artista, que con más de 3.500 documentos, pues la verdad es que es un recorrido fundamental para el estudio del arte de esta época. En estos años se han cursado más de 1.000 peticiones de préstamo de los principales museos españoles, pero también internacionales, para que las obras de la colección participaran en exposiciones temporales que han tenido tanto el arte español como alguno de sus artistas como protagonistas. Esta actividad se incrementó de manera notable tras la publicación del catálogo razonado en el año 95, al hacerse público y documentado el contenido de la misma, multiplicándose además también desde la apertura del Museo Pateo Herreriano en el año 2002. Asimismo, entre el 92 y el 96, la colección cedió en calidad de depósito cerca de 80 obras al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que en buena medida pasaron a formar parte de la colección permanente de este. También en este periodo se realizaron más de 22 exposiciones, exposiciones que han continuado también realizándose, aunque con menos, bueno, pues algo menos, desde el Museo Pateo Herreriano. La colección, bueno, pues ha viajado, ha integrado allá en el Pateo Herreriano, pues a Rusia, ha estado también en Loporto y en otros lugares. Esta labor fue posible gracias al trabajo del Comité Asesor, como he comentado antes, responsable del comisariado y selección de obras. Además, las exposiciones fueron acompañadas de una publicación monográfica en estas primeras exposiciones, a partir de la cual la lectura de la colección se fue haciendo cada vez más compleja. Uno de los puntos claves durante todos estos años había sido, sin duda, la conservación. Este es importante, lo ha comentado el ponente anterior. Desde las primeras adquisiciones se vio la necesidad de atender a la conservación de las obras desde un punto de vista físico e intelectual. Hasta el año 2001, la colección no disponía de una sede de exposición permanente, lo que requirió que las obras permanecesen en los almacenes y con frecuencia se sometiesen a traslados y manipulaciones por los préstamos y exposiciones de la colección. Este hecho planteó, desde el principio, la necesidad de atender a su conservación y estudio y a la necesidad de contar con un excelente equipo de profesionales que velase por las obras. La importante labor realizada por la colección arte contemporáneo en el ámbito del coleccionismo artístico dio un paso más al firmar el acuerdo que permitió el 14 de enero del año 2000 con el Ayuntamiento de Valladolid la apertura del Museo Patio Herreriano. Era un convenio incomodato de los fondos artísticos de la colección sin remuneración alguna para cumplir la finalidad fundamental de la creación de la colección y de los coleccionistas que fue hacer posible el nacimiento del Museo Patio Herreriano y poner accesible su colección al público. Esta nueva dimensión pública del proyecto fue posible gracias a la visión y entusiasmo del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y a la Corporación Municipal. Y la inauguración del museo tuvo lugar en el año 2002. Es decir, este año cumpliremos ya 12 años. La colección, que desde el año 2000 preside también don José Yado Fernández Urrutia, presidente de Técnicas Reunidas, arropado y apoyado por los miembros de la colección, asesores y coordinadores, mantiene vivo su compromiso con la labor de mecenazgo y viene día a día incrementando los fondos artísticos de la colección, confirmándola en un primerísimo lugar en su carácter de coleccionismo privado con vocación de servicio. De conformidad con el mencionado convenio de cesión, las obras de la colección que la colección adquiere se incorporan inmediatamente al Museo Patio Herreriano. El Patio Herreriano constituye un modelo de una forma de actuación singular también en el ámbito cultural, basada en la conjunción de unos intereses donde la naturaleza pública o privada de los mismos diluyen sus diferencias para formalizarse en un ámbito de diálogo que trata de dar respuesta a una demanda de proyectos culturales abiertos a una sociedad cada vez más plural y exigente. Toda esta labor ha sido merecedora ya en el año 2004 del premio al coleccionismo nacional corporativo concedido por la asociación Amigos de Arco y en 2008 el premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio. Así como empecé con unas palabras del primer presidente de la colección, quiero terminar con unas palabras que ha dicho también recientemente José Yado en su discurso en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la colección en la Real Academia de Villas Artes de San Fernando que tuvo lugar este pasado mes de febrero. Y dijo, lo realmente importante y lo diferencial es que hemos creado y estamos creando una colección única cuyo estudio, según los expertos, es imprescindible para aquel que quiera conocer el arte contemporáneo español. Los que nos sentamos en este barco llamado Asociación Colección Arte Contemporáneo llevamos 25 años remando juntos en un mecenazgo silencioso, unidos y ahora conscientes del importante papel que nuestro quehacer ha jugado y sigue jugando en la configuración de la historia del arte contemporáneo español. Y en el descubrimiento de elementos sustanciales de la historia social de España. Bueno, pues nada más. Yo creo que he dado una pincelada, bueno, se os ha quedado bastante claro también la relación entre la colección y el Museo Patio Herreriano, pero bueno, pues después si tenéis alguna pregunta la contestaré gustoso. Muchas gracias. Yo también quería empezar por dar las gracias a los organizadores y a las organizadoras. Y bueno, sin más rápidamente, porque vamos con retraso, quería contextualizar un poco, como ha anunciado Cristina, bueno, pues lo que significó esta colección Patio Herreriano y lo que ha, la colección Arte Contemporáneo en el Museo Patio Herreriano y lo que ha sido, de alguna manera, el coleccionismo corporativo en España a lo largo de las últimas décadas. Y bueno, de ahí llegaremos un poco a cuál es la situación actual y a la pregunta de si es todavía posible, como nos proponían las organizadoras. Yo adelantaría que no es, digamos que para mí una de las respuestas posibles es que no es solamente posible, sino sobre todo deseable y que lo ideal sería que efectivamente siguiera funcionando. De hecho, una de las cosas que más llaman la atención de la colección Patio Herreriano y de otras que vamos a hablar enseguida es la continuidad y llama la atención sobre todo por la excepcionalidad del caso, porque lo que vamos a ver es cómo, bueno, pues en los años 80, en el contexto de la segunda transición, digamos, en el momento después de la llegada de los socialistas al poder, cuando pareció que todo el país vivía en una especie de euforia por un cambio de ciclo muy importante, en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, hubo muchos cambios en el sistema del arte español. Parecía que también en ese sentido queríamos convertirnos en algo que dejara atrás la peculiaridad predemocrática y que nos introdujera en el mundo, digamos, europeo, en el mundo de las democracias occidentales, donde la cultura era un valor importante, la cultura ganó un protagonismo enorme en el proceso de la transición democrática y, bueno, pues eso enseguida se reflejó en la aparición de ferias de arte, por ejemplo, como Arco y como muchas otras ferias, como por ejemplo el propio Foro Sur, muchas otras ferias que fueron produciéndose a lo largo y ancho de la geografía. Ese mercado empezó a tener una, digamos, una cierta vida, entre otras cosas, porque también se puso muy en marcha algo que hasta entonces no tenía gran movimiento, que era el coleccionismo institucional. Empezó a haber un peso muy importante de parlamentos autonómicos, diputaciones, colecciones, digamos, institucionales en todos los rangos de la administración, pero también hubo, a partir de un cierto momento, un deseo muy claro de instituciones y corporaciones, digamos, que representaban a la sociedad civil, que de alguna forma quisieron también ser partícipes de toda esa euforia que de alguna manera se traducía en ese coleccionismo entusiasta, que además, sobre todo, intentaba apoyar el arte contemporáneo. Hay que decir que esas corporaciones que empezaron a comprar y empezaron a tener sus propias colecciones tenían un factor diferencial respecto a lo que había sido el coleccionismo corporativo anterior, que en alguna medida, en menor medida, hay que decir, existía ya antes. Sabemos que había muchos, no, pocos, pero bueno, algunos bancos, por ejemplo, como el Banco Urquijo, como el Banco Exterior, que tenían colecciones tradicionalmente, como el Banco de Bilbao, que de alguna forma consideraban esas colecciones como, bueno, pues como algo que, digamos, simbolizaba un cierto refinamiento, pero también un cierto poder, pero en todo caso eran colecciones que estaban concedidas, digamos, de puertas hacia adentro, es decir, estaban pensadas para estar en los lugares de reuniones, por ejemplo, de los altos directivos del banco, en los despachos, etcétera. El factor diferencial importante que se produce en los años de la transición es que esas colecciones empiezan a tener una dimensión mucho mayor y, sobre todo, una dimensión pública. Es decir, se trata de colecciones que son privadas, pero que están pensadas para tener un acceso público y, además, en algunos casos, incluso se organizan no solamente exposiciones de estas colecciones, etcétera, sino que las propias corporaciones intentan crear hasta programas educativos en relación con ellas, becas, exposiciones, digamos, en las que invitan a curadores jóvenes, a comisarios jóvenes a participar. Es decir, empiezan a tener una dimensión mucho más pública. Esa es una novedad muy importante de esas colecciones. En el caso concreto de ese mecanismo privado-público que ejemplifica también el Museo Patio Herreriano, tendríamos que decir que se produce otro caso similar que estaría bien, a lo mejor, comparar y contrastar, digamos, que es el museo, digamos, la colección que se crea en torno al Museo de Barcelona, al MACBA. Es decir, la Fundación MACBA se crea también, y eso es muy curioso, justamente en el mismo año que la colección Asociación Arte Contemporáneo, que después está en el Patio Herreriano, año 87. En el caso de la colección del MACBA, de la Fundación MACBA, realmente lo interesante es que la fundación que une a coleccionistas corporativos y algunos también particulares para crear una colección para el MACBA, se crea incluso antes que el propio MACBA oficialmente. Es decir, está en el origen del proceso de gestación del museo la fundación de un grupo de coleccionistas que deciden apoyar a una posible futura institución que todavía no existe. Y, de hecho, la diferencia quizá más importante con la colección que ahora se puede ver en el Patio Herreriano es que esas empresas compran obras que pasan a ser propiedad de la fundación. Es decir, no conservan las empresas la propiedad como ocurre en el caso del Patio Herreriano. Desde el mismo momento en el que compran una obra, esa obra pasa a formar parte ya de la fundación, de tal manera que las empresas lo único que hacen es dar una aportación anual y después desprenderse completamente de la obra. Siguen estando ahí solamente como apoyo, no como propietaria. Y, por supuesto, claro, no podría ocurrir, como ocurrió con el caso del Patio Herreriano, que una colección que en un primer momento tenía otro destino después acabara radicándose en un museo diferente como era el del Patio Herreriano. En el caso de la colección MACBA estaba orgánicamente ligada al MACBA desde el principio. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de traslado o de ir a ningún otro lugar. Esa me parece que es una diferencia importante. Todo eso, claro, tenía que ver con muchas otras colecciones también que se estaban empezando a formar. Se estaba empezando a crear una especie de red de colecciones. Como digo, lo verdaderamente interesante y lo verdaderamente importante de la colección Patio Herreriano, igual que la de la fundación MACBA, es que hayan sobrevivido. Porque estábamos hablando antes de un conjunto de contingencias, hablaba del fin sardo y del problema de la supervivencia. En el caso, desde luego, de las colecciones corporativas españolas, eso es una cuestión clave. Y, de hecho, son pocas las que han sobrevivido de las muchas que empezaron en ese momento de euforia que describía antes. Quizá en ese sentido, de las que han sobrevivido y que además tiene una conexión muy clara con la fundación MACBA ahora, o con las colecciones que se pueden ver en el museo, en el MACBA ahora, quizá la que interesa también destacar por esa larga supervivencia es la colección de la Casha, de la fundación La Casha, que efectivamente también comienza en los años 80, de hecho, un poquito antes, en el año 85, la fundación La Casha había empezado a implicarse también en esa euforia, como decía antes, primero a través de las exposiciones. De hecho, eso es como una especie de camino también con un cierto sentido orgánico que podemos ver a lo largo de todos los años 80 y 90. Hay muchas instituciones que empiezan haciendo actividades y las colecciones son un segundo paso. Y eso ocurre también incluso en las instituciones públicas. Hay muchas instituciones que empiezan haciendo actividades, incluyendo a las diputaciones, a los parlamentos, etc., y que después, solo después, hacen colecciones. En el caso de La Casha fue exactamente así. Primero empiezan un programa de exposiciones con María Corral como comisaria general, etc., etc., y solo después, en el año 85, empiezan a hacer una colección que tiene una diferencia fundamental respecto a esas otras colecciones bancarias que citaba antes, tipo Banco Bilbao, tipo Banco Urquijo, etc., que eran, pretendía ser desde el principio una colección estrictamente contemporánea, internacional, es decir, no tenía como otras colecciones, incluso como las de las cajas de ahorro, un gran arraigo local e histórico, sino que, por el contrario, pretendía ser contemporánea e internacional, y, además, se crea desde el principio con la vocación de estar abierta al público, estar enseñándose en distintos lugares hasta que, en un momento dado, tiene su sede propia y se enseña allí, y, además, también cuenta desde el primer momento con un grupo de asesores, internacional también, que intentan hacer, bueno, pues una colección consensuada. Esa colección, en la actualidad, tiene una relación también especial, que yo creo que también es interesante poner encima de la mesa, en la actualidad, con el MACBA, ya sabéis que se hizo un convenio hace un par de años, por el cual las dos colecciones forman una especie de pool, tanto la del museo como la de la caja, para, digamos, actuar en estrategias comunes, para hacer exposiciones conjuntas, para poder hacer programas conjuntos, etcétera, etcétera. De tal manera que ahí se crea una especie de segunda dimensión de esa conjunción público-privada, que quizá en el ámbito catalán, pues tiene, digamos, más arraigo que en otros lugares de España, ¿no? Todo eso, digamos, tiene, bueno, pues valoraciones positivas, en el sentido de que da la impresión, pues que efectivamente estamos mejor, a lo mejor, que en los años 70, digamos, hay muchas más colecciones, colecciones corporativas, colecciones institucionales, etcétera, etcétera, pero también tiene un reverso. Hay, en todo esto que hablábamos antes de las contingencias, hay, digamos, riesgos muy evidentes. Muchas de estas colecciones estaban hechas, digamos, con una dependencia política muy clara, tenían mucho que ver con una imagen concreta de país que se quería transmitir, una imagen de modernidad, una imagen que quizá ahora, pues no es la prioritaria o no es la hegemónica, o digamos que el sentido propagandístico que en un momento dado se le quiso dar a la cultura contemporánea, ha dejado de estar en el primer plano que estaba en los años 80 y 90, y por otro lado, también hay otro riesgo muy claro, y es que muchas de las colecciones corporativas, quizá la que está en el patio herreriano o la que está en la caixa, sean las que han sobrevivido precisamente porque no tenían el riesgo que ahora mismo voy a describir, porque estaban asesoradas por una serie de personalidades del mundo académico, del mundo de los museos, etcétera, que hacía que todas las decisiones fueran colegiadas, pero muchas otras colecciones dependían quizá en exceso de una determinada personalidad, en muchos casos de un personaje directivo del banco o de la empresa, que en un momento dado tiene un enorme entusiasmo por la colección, pero que a la mínima que hay un cambio en los órganos directivos, digamos, el programa puede desaparecer completamente. Eso ha ocurrido en muchas de las colecciones que hemos visto formarse en los años 60 y 90, que de repente han desaparecido o simplemente han dejado de seguir adquiriendo y se han quedado en una especie de punto muerto. Ahí ha habido muchas colecciones que se empezaron en los años, digamos, del boom y que después han quedado casi en la nada. Muchas, por supuesto, las que dependían de bancos, como todos sabemos, han sido también objeto de las mismas fusiones que los bancos, en algunos casos están en situaciones complicadas, las que son de corporaciones. Ha habido muchas corporaciones que han hecho colecciones, algunas muy conocidas y algunas de ellas todavía, por supuesto, muy en pie, como por ejemplo la colección telefónica, que tenía además varios focos muy claros y que también tenía un grupo de asesores muy potente y que por eso también estaba muy bien formada. Pero muchas otras que en un momento dado hicieron exposiciones, se vieron, en muchos lugares han desaparecido. Entonces, creo que efectivamente hubo un boom, creo que efectivamente se hizo un gran esfuerzo, pero creo que ese esfuerzo, de alguna manera, tenía los mismos problemas que tuvo el boom en general de instituciones, de centros de arte, de colecciones en la España de los años 80 y 90. Así es que, de alguna forma, respondía más a un deseo de homologación del país con otros lugares que a un proceso de crecimiento orgánico real. No había una base cultural estable, no había una tradición, nos faltaban, digamos, todos los años de la primera mitad del siglo XX, incluso hasta el 75, de base sólida, y realmente se hizo una especie de fuego de artificio que, como os decía antes, que tiene un lado muy positivo, que ha dejado una serie de estructuras, que ha dejado una serie de colecciones, pero que al mismo tiempo tenía también una serie de debilidades implícitas muy importantes. Y ahora estamos viendo algunas de las carencias que tenía todo ese proceso por la falta, digamos, de reflexión, de coordinación y, sobre todo, de tradición que tenía detrás. Creo que fue un esfuerzo muy considerable, pero que estaba demasiado expuesto a una serie de riesgos que, cuando ha habido dificultades, quizás se han hecho más evidentes. Entonces, en ese sentido, creo que la colección del patio horreriano, la colección del MACBA, la colección de la Caixa y algunas otras, la colección telefónica que he mencionado antes, y algunas otras que tenían, digamos, raíces más fuertes, académicas o incluso como de diseño de colección, o un apoyo institucional, más institucional me refiero a que la institución creía más en ellas y no eran simplemente la iniciativa de un determinado personaje, creo que han sobrevivido mejor que aquellas otras que, bueno, pues surgieron un poco casi como bengalas, ¿no?, muy brillantes, pero muy frágiles y muy efímeramente. Nada, yo quería dejar eso sobre la mesa y, bueno, pues a partir de aquí, lo que nos gustaría es dialogar con vosotros o, en fin, responder a vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra intervención. A ti, Lola Jiménez Blanco, has hablado un poco del tema corporativo y el boom que hubo y entonces te quiero que me hables un poco ahora en estos momentos. Ahora en estos momentos cómo ves el panorama, qué futuro ves que podemos tener y un poco porque lo que está, es decir, has destacado las tres ramas telefónica, la parte de Reriano y el caso de Barcelona. Y luego también un poco de todas estas colecciones que se generaron de los bancos corporativos, que en cierto modo estaban generadas por un personaje que a lo mejor no tenía mucha intención, pero que eran compras políticas o de compromiso. ¿Qué ha pasado con ellas y qué futuro? Y en muchos casos había un deseo muy real de algún personaje, de algún directivo que creía realmente en esa colección, pero como os decía, era muy frágil. En el momento en el que cambiaba ese directivo, la colección podía no seguir. En ese sentido me refería a eso. En la actualidad, ¿cómo lo veo? Pues como os decía al principio, difícil pero necesario. Me parece que las colecciones corporativas han dado mucha vida al mercado durante mucho tiempo. En Arco ha habido muchos años en donde, bueno, aparte de las compras institucionales, las compras corporativas eran una parte muy importante del negocio, digamos, que es para lo que tiene que servir una feria. Y creo que una vez que tanto el coleccionismo institucional como el coleccionismo corporativo están en un momento más complicado, eso, digamos, hace que se resienta todo el sistema del arte. Me parece que esas colecciones corporativas eran muy importantes. Me parece que daban una dimensión de mecenazgo a las instituciones públicas y privadas que creo que es realmente necesario. Creo que es fundamental para el engranaje, digamos, del sistema del arte. Ahí estamos llegando a la famosa ley de mecenazgo que a ver si de alguna manera... Claro, claro. Ahí entramos en el asunto. La ley de mecenazgo y el 21% de IVA que habla Fernando. Que aunque no sea fundamental, porque yo creo que muchas, es verdad que muchas de estas colecciones corporativas se deben a personas muy concretas. Y en el caso de la colección de arte contemporáneo se debe a una persona muy concreta, que fue Julián Tricado, pero que consiguió convencer a todo el resto de personas y efectivamente establecer una estructura muy sólida. Más colegiada, claro. Sí, sí, muy sólida y con unos fines desde el principio muy claros que eran... Yo creo que ese fue su talento. Es decir, no hacer algo muy personalista, sino por el contrario, extender mucho más la base de la colección, de tal manera que tuviera una fuerza mayor. Y el talento que luego José Yado ha sabido continuar, teniendo un futuro, dotando de un futuro a esta colección, cuando es verdad que también es una colección de empresas y no hay que olvidar que las empresas sufren cambios. Claro. Pero bueno, fuera de esto, yo creo que la ley de mecenazgo es absolutamente necesaria y un apoyo y el tema del IVA para que se vuelva, porque es un momento muy complicado también para las empresas. Sí, sí, yo creo que efectivamente el tema del coleccionismo corporativo, el tema del coleccionismo institucional en general, tiene mucho que ver con la idea de mecenazgo y efectivamente el marco legislativo que hay ahora mismo en España, el marco legal, no es el que más ayuda, digamos, no es algo que anime especialmente a los coleccionistas a prestar su obra a los museos o a las empresas a lanzarse a hacer una colección con ese sentido, digamos, de vocación pública. Cada vez más parece que lo que encuentran son problemas en vez de facilidades y ahora mismo, tal como está por un lado el tema de la ley de mecenazgo y por otro lado el 21% de IVA, pues parece que la cosa se pone bastante cuesta arriba, como enseñaba muy bien la señal de Fernando Castro. Pero vamos, yo sigo reivindicando eso como algo necesario. Hola, buenos días. Es que lo que estaba diciendo sobre España en muchos aspectos, con una diferencia de escala, se aplica también en Portugal. Por supuesto. Y en Portugal sucede que algunas de las colecciones importantes que se han hecho a partir del final de los años 90 y durante los 2000, colecciones privadas o colecciones corporativas, ahora no solamente están desaparecidas, como están en condiciones de conservación dramáticas. Y lo que pasa es que cuanto mejores eran las colecciones, peor es el daño que se está causando a un patrimonio que no es solamente un patrimonio económico, es un patrimonio cultural. Y quería saber cómo entiendes la posibilidad de no tener estas situaciones, porque en Portugal, al contrario de España, nosotros no tenemos una red de museos de arte contemporáneo que sea comparable a la situación que existe en España. Entonces, en España hay una situación de... ¿A dónde es posible la colaboración entre museos públicos y esas colecciones? Pero para esa solución necesitaríamos una mejor ley de mencionado. Es decir, la solución clarísima sería esa. Todas esas colecciones que en un momento dado hicieron las empresas, pero ahora no están en condiciones de conservar, estudiar, exponer, etcétera, etcétera, tendrían un sitio perfecto en muchos de esos museos y centros de arte que se han hecho a lo largo y ancho de toda España y que en muchos casos son solo un container en la actualidad. Entonces, sería el perfect match. Es decir, colecciones que no tienen posibilidad de mantenerse y edificios que no tienen contenido. Pero para eso necesitaríamos una ley que hiciera fácil ese cruce, que ahora mismo no existe. Esa ley de mecenazgo ahora mismo no existe y entonces las empresas no ven ninguna ventaja en dar esa colección a un centro de arte. Necesitaríamos un incentivo, algo que les empujara a poder poner esas colecciones en lugares que serían perfectos para acogerlas y que les darían un sentido. Y las colecciones portuguesas, pues que miren a España. Entonces, claro, es verdad que en Portugal a lo mejor no hay una red como hay en España, que surgieron muchísimos museos, fíjate, solo en Castilla y León, de nueve provincias, hay cinco museos. Bueno, pues a lo mejor tienen que dar el salto a España. Al otro lado de la frontera. Pero vamos, sí, yo creo que esa es una de las soluciones evidentes. Lo que pasa es que para eso necesitamos otro marco legal. Yo quería aprovechar la ocasión para hacer un recordatorio a Julián Trincado y a Rosina Gómez Baeza, porque la historia que contáis es también la historia de las personas. Y en buena medida el papel de Julián que se ha dicho está muy asociado al papel también de Rosina Gómez Baeza en los años de Arco. Es decir, la colección de Amigos del Arte Contemporáneo tiene que ver también con el modo en el que Rosina diseñó una estrategia muy astuta y muy seductora y de pionerismo para animar a una serie de gente a iniciar unas colecciones. Porque la colección de Amigos del Arte aparece, aparece la colección Coca-Cola, que está también vinculada a museos. Y la Fundación Arco misma es también del año 87, el mismo momento. La colección de Arte, de Arco, y había que abordar a gente como Edi de Bilde y como también había asesoramiento allí. Claro. Y bueno, Rosina lo puede contar, porque indudablemente también Julián hace, crea el espacio para crear los Amigos, crea el espacio, la Asociación de Arte Contemporáneo, crea el espacio para su propio museo, el MACUF, hoy MAC, Gas Natural Unión Fenosa, y para intervenir en muchos procesos y para convencer a otros que a su vez iniciaron colecciones. Pero solo recordar, y eso lo recordar, Rosina, que ya y yo fuimos a algunos sitios, y la comprometo aquí un poco, como la colección de Arco se trataba de llevar y a quién había que ofrecerla, y la dificultad y la incomprensión que había de quién podía alojar la colección, nos llevó a muchos sitios y fue un proceso realmente largo. Por otro lado, decir que la diferencia es que, y tú lo has señalado, Lola, es que la colección de Arte Contemporáneo tiene una voluntad historicista, tiene una voluntad histórica, y respecto a otras, y otras que hemos hecho, como yo que compré cientos de obras para Argentaria o para colecciones como también a través de Arco, Prosegur, con la ayuda del fundador de Prosegur, pues tenían colección, bueno, una condición coyuntural de hacer un patrimonio privado o corporativo, y sin embargo aquí había una dimensión histórica. Y esa historia es bueno, que ahí se cuenta una historia del arte que hace que la colección de Patio Herreriano se parezca mucho y solo tenga un parangón, que no es con la del MACBA, que la del MACBA está muy pegada a la actualidad, a la actualidad de lo que era moda en cierta tendencia, es decir, no es una colección tan historicista, al contrario, es poco historiográfica, la colección de la Caixa, perdón, la de la Caixa no es historiográfica, la de aquí sí, porque Simón, Valeriano, Bónez Correa, Eugenio, pero los originarios quieren hacer una colección que sea su historia del arte, la historia del arte que ellos han escrito, y termino, y se parece a la de San Cristóbal, a la que hace Pedro San Cristóbal para la Sala Amárica, la colección de Vitoria, y las dos, por eso, cuando las ves ahora, son las dos colecciones que en España quieren hacer un poco de historia del arte español, era algo que incluso parecía que somos a veces nuestros principales enemigos, dice un señor que se llama Sánchez Dragol, que si a la Marta de España es español, y entonces, bueno, pues el interés era ese. Y también, último punto, la colección de arte contemporáneo surge, si no me equivoco, y eso está allí, para el Reina Sofía. O sea, la historia es que es un puntal de apoyo al Reina Sofía, y se monta al lado del Reina Sofía, en la calle Santa Isabel, para dar cobertura al Reina Sofía. Y luego es las extinciones, las disensiones y los problemas con la historia del propio Reina Sofía la que marcaron su estar hoy en un sitio que está estupendamente bien, donde está. Pero, indudablemente, su historia es la historia también de los problemas del patronato, de las direcciones del Reina Sofía, y polémicas que hubo, que son parte de la historia. Lo digo porque supongo que nadie lo quiere ocultar, pero esa es la historia también de cómo la colección marcha a otro sitio. Yo quería hacer una aclaración un segundo. Cuando comparaba con la de Fundación MACBA, no me refiero en absoluto a los contenidos. Efectivamente, los contenidos son completamente distintos. En el caso de la colección Patio Herreriano, era una colección, como tú has dicho, pensada para apoyar o, digamos, suplir las lagunas que tenía la colección del Reina Sofía, que en un primer momento eran enormes, y tenía un sentido purísimamente historicista, y en ese sentido, claro, eran los asesores que tenía, eran los asesores que habían hecho el relato de la historia del arte español del siglo XX, eran los apropiados, digamos, o los que tocaba que fueran. Yo la comparaba con la colección del MACBA en el sentido de que son grupos de empresas, en el sentido, digamos, de organización, grupos de empresas que en un momento dado se unen para crear una colección para un museo. En ese sentido, solo las comparaba, no en cuanto a los contenidos, que son completamente diferentes, efectivamente. Y también quiero insistir también en esa idea del año 87, que es como una especie de bisagra, efectivamente, es el año en el que también se crea la Fundación Arco, con Rosina, efectivamente, que pone en marcha, además, la Fundación Arco pone en marcha muchísimas iniciativas de exposiciones, de catalogaciones, de, digamos, a partir de ahí es cuando realmente se hace la bisagra, y empiezan a ocurrir muchas colecciones corporativas. Bueno, y en el año 86 se crea el IBAM, ¿no? Sí, claro, pero eso son museos, digamos. Sí, pero lo que quiero decir es que hay un movimiento. Bueno, es que la catarata, si solo hiciéramos la lista de los museos que se crean desde los años 80 y 90 en España, bueno, la lista es enorme. Y, de hecho, hay una publicación del Ministerio de Cultura de hace un par de años, que son ciento y pico museos y centros de arte contemporáneos los que hay en España, me parece recordar que hay en 122, es algo realmente extraordinario, ¿no? Y, efectivamente, si todas esas colecciones que ahora no se sabe muy bien qué hacer con ellas o cómo gestionar pudieran, de alguna forma, casarse con todos esos centros de arte, pues sería perfecto, pero para eso necesitábamos otra ley. Y, claro, sí, hay colecciones que son, que tienen un sentido histórico, colecciones que quieren ser absolutamente pegadas a la realidad, colecciones que fueron muy coyunturales, colecciones que tuvieron, por otro lado, por el contrario, digamos, un sentido de permanencia muy claro. Lo que ocurre es que la mayoría, o sea, hubo más colecciones coyunturales que colecciones con vocación de permanencia. Y de las que hablamos son colecciones que tuvieron vocación de permanencia. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias.